Bienvenidos a su blog rosa, su canal de manualidades y más. Hoy vamos a hacer un mostachón, vamos a ocupar azúcar morena, una taza, tres cuartos de taza de azúcar glas, media cucharadita de polvo de hornear, una cucharada de vainilla, una es para la cobertura y otra cucharadita para la base. Dos quesos crema, cinco claras de huevo, un poquito más de una taza de nuez picada, fresa pues la necesaria y tres paquetes de galletas RIC, estas las vamos a trozar un poco y de una vez les voy a mostrar como, que no quede muy molida, nada más lo que alcancen a trojar sus dedos así, que queden trozos grandes. Esto va a ser para la base. Yo ya tengo aquí desventajados dos paquetes, ya nada más me falta este. Las claras de huevo las vamos a batir ahorita a punto de currón. Estos galletas las vamos a reservar ahorita. De una vez, vamos a ponerle aquí mismo la nuez. Esto va a ser para la base, le vamos a poner de una vez la nuez, que ya viene en trocitos. Y aquí la vamos a revolver. Bueno, ahorita les muestro lo que sigue. Bueno, aquí ya está revuelta la galleta con la nuez. Ahora, en un bowl vamos a poner el queso crema, ya está a temperatura ambiente y frateado. Aquí le vamos a poner los dos quesos. Y lo vamos a batir, a suavizarlo un poco. Y aquí de una vez le vamos a poner la cucharadita de vainilla. Y bueno, esto sería todo. Ahorita les muestro lo que sigue. Aquí vamos a suavizar un poco el queso. Ya está suave, pero lo vamos a poner. Y ya está. Vamos a poner el queso, vamos a reservarlo. Ahora lo que sigue es batir las yemas de huevo, son cinco. También las vamos a batir. Ahorita les mostramos. Bueno, ya vamos a batir las cinco claras de huevo. Esto hasta que sea punto de turrón, ya aquí está. Muy macito. A esto vamos a batir un poco y después le vamos a ir agregando el azúcar y la vainilla y el polvo de hornear. Ahorita les muestro cómo queda. Y aquí vamos a ponerle ya el polvo de hornear y la vainilla. Seguimos batiendo y ya está arriba. Ahora la vamos a poner en las citas, en las citas morenas, poco a poco. Ahorita les muestro cómo queda. Les muestro, así ya quedó nuestras claras de huevo con el azúcar y la vainilla y el polvo de hornear. Ahora lo que sigue es agregarle la galleta y la nuez. Se la vamos a poner de forma envolvente, con una cuchara o una palita. Aquí la vamos a ir poniendo poco a poquito. Para que no se nos baje. Se la vamos a poner de forma envolvente, dándole vueltecitas. Y ahorita vamos a preparar también el molde en el que vamos a poner. Aquí tienen que quedar los trozos de galleta y los pedazos de nuez. Quede crujiente ya cocinarlos. Y ya está el último. Este ya está listo. Y ya está listo. Entonces ahorita vamos a enaceitar el molde. Esto lo reservamos ya para continuar con el molde. Y vamos a poner aceite en la base del molde. En todas las orillas. Y ponemos papel para poder desmontarlo. Después ya que esté cocinado, horneado. Lo vamos a poner en las orillas también. Y le ponemos el pedazo. Y aquí también le podemos poner un poquito más de efecto en el aerosol. Y aquí vamos a poner la mezcla. Y esto lo vamos a hornear a 250 grados. Vamos a ir checando que quede ya color doradito. Más o menos a los 35 o 40 minutos checamos. Para ver cómo va nuestra cocción de la base del molde. Y aquí emparejamos. Y quede derechito. Y ahorita seguimos con la cobertura. Ahora vamos a batir la crema. Vamos a botar esto aquí. ¿Qué? ¿Qué? Es por eso que me llamé esto. ¡Ou! ¿Qué? Una taza vamos a batir la crema. Una taza vamos a batir la crema. Lo más fría es que tengamos la crema. También esta la vamos a batir. Ya que levante un poquito, le vamos a agregar. Aquí vamos a batir hasta que levante un poquito. Bueno, aquí la crema ya está en pico. Vamos a ponerle la vainilla. Ahora le vamos a agregar el azúcar. También de a poquitito. Vamos a dar a poquitito. Esto ya quedó, ahora lo vamos a unir los dos. Este es el queso crema, lo vamos a unir con la crema batida. Ya están las fresas cortadas para la decoración. Aquí ya nada más es lo más mínimo que acabamos de hacer, nada más para integrar. Ya quedó. Ya quedó. Esta ya nuestra base bien tostadita, aquí está la cobertura. Vamos a ponerle una manga pastelera para decorar. Ahí están ya las fresas ya enrebanaditas. Aquí vamos a ponerle un poco, bueno, un mucho para cubrir la parte de arriba. Aquí vamos a empezar a ponerle ya las fresas. Y aquí vamos a empezar a decorar por la parte de la orilla. Y aquí vamos a empezar a decorar por la parte de la orilla. Bueno, ya le pusimos aquí la fresa. Ahora vamos a ponerle un poquito de decoración. Esta es la orilla de la orilla de guillotón. Nada más vamos a ponerle aquí un poquito más alto. Y aquí vamos a ponerle aquí un poquito más alto. Y aquí vamos a ponerle aquí un poquito más alto. Y aquí vamos a ponerle aquí un poquito más alto. Chuyo. No, 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 no. No, 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 no. Lo quedo con más pequeños de la orilla de la orilla de guillotón. Terminamos, así quedaría ya terminado, vamos a ponerle un poquito más, y al final, muchas gracias por ver el video, ojalá y les guste y les suscriban y compartan.